Bienvenidos, evaluamos.com presenta videocast en línea con Orlando Rojas Estamos en Futurocom 2014 con el presidente de la ETV, Saúl Catán Coel Doctor Catán, ¿qué opina usted de Futurocom? Buenos días Orlando, pues yo creo que es un evento muy interesante Es la primera vez que asisto, es un evento muy completo Yo creo que es algo, digamos, intermedio con el evento de Barcelona Que obviamente es un evento mucho más grande Pero donde están los operadores, donde están los proveedores Donde realmente está todo el sector reunido con mucha asistencia de gente muy, muy interesante Yo creo que es muy útil para Latinoamérica Usted tiene un panel, va a participar de un panel esta tarde ¿Nos puede adelantar una frase? ¿Qué va a decir en ese panel? Bueno, yo creo que el panel un poco es mostrar la experiencia que hemos tenido de ETB Y mostrar como una empresa pública, o mayoritariamente pública Que realmente tenía muchísimos problemas, con muchísimas dudas sobre su futuro Hoy en día es protagonista del sector de la telecomunicación de mi país ¿Qué nos cuenta recién servicio, del recién lanzado servicio de 4G de ETB? Bueno, comenzando, realmente comenzamos hoy La publicidad masiva Ha habido esta última semana Después de los anuncios mediáticos Ha habido mucha comida La gente está llamando mucho, está preguntando mucho Está visitando mucho las tiendas Yo creo que tenemos planes espectaculares Y vienen muchísimas sorpresas de aquí a este año De lanzamientos y de planes y de temas nuevos No puedo dejar perder esta oportunidad De hablar de la disputa con Cell vs CTB La semana pasada se conoció un laudo ¿No? ¿Qué nos puede aclarar a usted cuál es lo más novedoso que hay sobre esa disputa? Bueno, lo primero es que seguimos ganando todos los recursos que nos pone claro Pero el segundo, yo creo que hay que aclarar dos cosas Una, es que nos siguen debiendo 230 mil millones de pesos Este laudo arbitral no era esa plata que nos deben Esa plata que nos deben Ellos querían abrir unos laudos arbitrales Tratar de ganarlos Y compensar de cierta manera la plata que nos deben Lo cual pues no se puede hacer Pero nos siguen debiendo los 230 mil millones de pesos Y sobre el laudo arbitral Pues alismo aburado a la ATB Alismo aburado a la ATB Los árbitros se declaran incompetentes Y le dicen señores CRC Miren este tema Pero el argumento de claro Es una norma que ya fue derogada Pues la CRC está haciendo su tiempo Entonces sería pues extraño Que la CRC fallara en cuanto a la ATB Cuando la norma fue derogada por ellos mismos Así que yo creo que seguimos firmes Seguimos muy bien Y espero que muy pronto El Consejo de Estado destina El proceso ejecutivo que está en manos de ellos Y podamos cobrar este dinero Que es tan importante para la empresa Para la empresa Muchas gracias, doctor Gracias Aquí termina esta edición del videocast de evaluamos.com Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video